¡Bienvenidos! Ahí está la música, perfecto. Hoy tenemos doble nominación. Doble nominación porque ayer nos agarró la cadena nacional en vivo, pero seguimos jugando. Se definió el día y en minutos tendremos la primera nominación. Pero antes que termine el programa... Antes hay que decir que mañana es viernes. Pero claro. Y va a ser el primero que se va de combate mañana, pero hoy... Antes que termine el programa tenemos la segunda nominación. Así que tendremos una nominación ahora y una nominación después. Y mañana uno de esos cuatro participantes... Se va. Le daremos un abrazo, foto, medalla y beso y otra cosa mariposa. Señores, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Quién ganó? Continuó el Aquavox. Hablaba la presidenta de la nación y estaban los participantes ahí arriba. ¿Estaban listos a definir el día? ¡Con el Aquavox! Comienza el Aquavox. Una vez que cruzan la línea naranja, no pueden volver. La han cruzado. Esto es combate. No se puede golpear a la cabeza. No vale golpeo a la cabeza. Es punto para el equipo verde. Esto es combate. Comienza el golpe. Carla. No puede empujar. No puede empujar. No se puede empujar. Yo la he aclarado. Entonces, que no empujen. No se puede empujar. El equipo verde empujó. Por lo tanto... El punto es para el equipo rojo. El punto para el equipo rojo tiene que bajar, Carla. Esto es combate. No pueden pegar a la cabeza. No pueden pegar a la cabeza. Alto el juego, por favor. Alto el juego, por favor. Miremos todo la repetición. Señores, está claro que la participante del equipo rojo, como podemos ver, pisa la línea naranja. No ni pisa la línea naranja. En consecuencia, el punto es para el equipo verde. Esto es combate. Combate. No se puede golpear a la cabeza. No se puede empujar. Y cae el equipo rojo, cae el equipo rojo, cae el equipo rojo. Se prepara Juliana. Esto es combate.